¿Qué tal estáis, fanáticos y fanáticas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Matemáticas con Juan. Ahora mismo, sin perder el tiempo, vamos a resolver una inequación racional. Inecuación racional es, pues esto, por ejemplo, x más 2 partido de x menos 7 y esto menor que 0. Inecuación racional, pues una inequación en donde hay fracciones. ¿Cómo resolvemos esto? Pues mirad, resulta que esta fracción va a ser menor que 0, es decir, va a ser negativa para dos situaciones diferentes. Tenemos que resolver realmente qué números, qué valores de x hacen que esto sea negativo. Esto es lo que significa esta inequación. Pues esto va a ser negativo, por ejemplo, cuando el numerador sea positivo y el denominador sea negativo, por ejemplo. O también esto va a ser negativo si el numerador es negativo, x más 2, por ejemplo, es negativo, si el numerador es negativo y el denominador es positivo. En estas dos situaciones esto se va a verificar. Conclusión, tengo que calcular qué números verifican esto y qué números verifican esto. Vamos a verlo, vamos a por ello. Mirad, qué números hacen, qué valores de x hacen que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo. Pues mirad, x más 2 mayor que 0, pues esto es lo mismo que x mayor que menos 2. Y x menos 7 menor que 0. Estos son las x que ocurre esto, que les que sean mayores que 2 y menores que 7 van a hacer que esta fracción sea negativa, es decir, menor que 0. Esto sería ya una solución, claro que sí, pero voy a escribir esta solución de otra manera. Utilizando intervalos puedo decir que la solución va a ser igual a el siguiente intervalo menos 2, 7. Cualquier número que esté comprendido entre 2 y 7 y lo metamos aquí dentro, vamos a ver que en efecto esta fracción va a ser negativa, va a ser negativa. Y también puedo representar esto gráficamente. Aquí dibujo el número menos 2, pero lo dibujo de forma abierta porque no está comprendido la solución. Y aquí dibujo el número 7. Aquí el número menos 2, aquí el número 7. Y la solución viviría aquí, la solución viviría aquí en este intervalo. Y esto es un intervalo de los números reales que van desde infinito hasta menos infinito. Vaya infinito más virrioso. Vaya infinito más virrioso. Ahora está bien. Bueno, pues aquí tendríamos una parte de la solución, pero hay otra parte, hay otra parte, chicos. Esto también se verifica cuando el numerador es negativo y cuando el denominador es positivo. Pues vamos a ver qué valores hacen, qué valores cumplen esto. Resolvemos. X menor que menos 2 y X mayor que 7. ¿Hay algún número que cumpla a la vez estos dos requisitos? Es decir, que X sea más pequeño que menos 2 y que sea también a la vez más grande que 7. Pues la verdad es que no, no hay ningún número que a la vez sea más pequeño que 2 y a la vez sea mayor que 7. Así que podemos decir que esto es imposible que se cumpla. Esto es imposible que se cumpla. Pero esto hemos visto que sí se cumple. Se cumple para estos valores. Bueno, pues ya está. Ya hemos resuelto nuestra maravillosa inequación racional. Espero que os haya gustado. Y si queréis más ejercicios como este, por favor, id aquí y veréis más. Veréis otro resuelto igualmente como este. Bueno, adiós, amigos. Hasta pronto. Adiós, amigos.